¡Suscríbete al canal! ¿De la escuela de tanques? Ese es nuestro hogar. Nunca he visto el interior de un tanque. Lo verás. Yo empecé esta guerra matando alemanes en África. Ahora los mato en Alemania. Llevo años con estos caballeros. Si estas tropas les rebasan, nos vamos todos al garete. Solo les tenemos a ustedes. No te pediré que hagas nada que no haya hecho yo mismo. Comunicaciones. Gordo listo. Crazy listo. Norm listo. Biblia listo. ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuera! ¡Sacamos a ese hijo de puta! ¡Dónde! ¡Haz tu trabajo! ¡Haz lo que has venido a hacer! Los ideales son pacíficos. La historia es violenta. Espera a verlo. A ver qué. Lo que un hombre puede hacerle otro. Tengo miedo. Yo también lo tengo. Se acabará. Pronto. Pero antes de eso, mucha más gente tiene que morir. Bueno, ganamos un dólar 35 al día, ¿no? ¡El mejor trabajo que he tenido! ¡El mejor que he tenido! ¡El mejor que he tenido! ¡Ya vienen! ¿Cuántos? ¡300 hombres! ¡Somos cinco contra trescientos! Nunca hemos huido. ¿Por qué huir ahora? ¡Seguimos lutando! ¡Seguimos lutando! ¡Ahora!